Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Porque no vienes y vamos a todas, porque cachorras no están como todas Si tú bien sabes que soy tu perrito, porque no mami, no vienes a comerme todito Si no quieres, te va a guardar el cielo, al mundo entero de un coviento en hielo. Si quieres con tu cuerpo, rociando el mío, nos derritimos poquito a poquito. Vete que el corra va a dar un montón, vete que el corra va a dar un paseo. Porque no viene a mi cuarto a sola, porque no viene a formar santujeo. A mi, vamos a dar un paseo, porque no te entregan pa' formar santujeo. Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregan pa' formar santujeo. Tú eres mi cachorrita, mamá, yo soy tu perro y voy a morderte. Porque no viene y te portas mal, porque tú no viene a comerme. Tú eres mi cachorrita, mamá, yo soy tu perro y voy a morderte. Porque no viene y te portas mal, porque tú no viene a comerme. Dale papi, que soy tu cachorrita. Vente cachorrita, vente pa' mi cama, dime que me quieres, dime que me amas. Mamacita, sóbete a mi acerpana, mejor conocido como Big Macana. Tú eres mi cachorra, tú eres mi manzana, vente pa' morirte como me la gana. Mami, soy tu papi, soy tu perro loco. Vente pa' clavarte los colmillos, poco a poco. Sabroso, poco, delicioso al diente. Tengo impaciente, vente pa' comerte. Ando acelerado, enamorao, entusiasmao. Es porque yo tengo el melao. Vente cachorra, vamos a dar un loto. Vente cachorra, vamos a dar un paseo. Porque no viene a mi cual no a sola. Porque no viene a formar santujeo. Mami, vamos a dar un paseo. Porque no te entregan pa' formar santujeo. Mami, vamos a dar un paseo. Porque no te entregan pa' formar santujeo. Sin regla de grabación, man. Con estilo sincero. De Venezuela. Say what? Calle ciega, man, calle ciega. Porque no viene a morderme. Tú me tienes bien caliente. Me pones a diente, mujer. Vente cachorra, entregate toda. Porque no viene a morderme. Tú me tienes bien caliente. Me pones a diente, mujer. Vente cachorro, tómame toda. Vente cachorra, mamá. Yo soy tu perro y voy a morderte. Porque no viene a irte por tan mal. Porque tú no vienes a comerme. Tú eres mi cachorrita, mamá. Yo soy tu perro y voy a morderte. Porque no viene a irte por tan mal. Porque tú no vienes a comerme. Mami, vamos a dar un paseo. Porque no te entrega pa' formar sanduqueo. Eo, eo. Tú eres mi cachorrita, mamá.